Con ocasión de la 31a Jornada Mundial del Enfermo, a celebrarse el próximo 11 del presente mes de febrero, el Arzobispado de la Iglesia Católica de Santiago consideró como una fábula, como una quimera, la seguridad social de la República Dominicana, porque entiende que para los más pobres enfermarse implica la muerte, toda vez que no pueden adquirir los medicamentos o acceder a los servicios médicos en los centros de salud. Nosotros compartimos este criterio, al cual debe adicionarse la imposibilidad de obtener una pensión digna cuando la persona ha concluido su edad productiva y la coloca, lamentablemente, en un estado de necesidad. Son estos motivos los que nos hace pensar que la seguridad social del país ha fracasado y las autoridades competentes deben de tomar todas las medidas que sean necesarias para que enfermarse o llegar a la tercera edad no implique necesariamente la muerte. En este sentido, para sólo referirnos a un aspecto de este extraordinario problema, entendemos que debe de suprimirse, de eliminarse el 10% con el cual están grabados los intereses de los ahorros, porque esto implicaría una extraordinaria ayuda para las personas que viven de sus intereses, sobre todo cuando estamos en una ausencia total de una seguridad social que los proteja.